de los espectáculos en este viernes, viernes treinta y uno de diciembre, prácticamente ya en las últimas horas para despedir este veinte veintiuno y bueno, por supuesto, con toda la buena vibra y con los mejores deseos, esperando ya este veinte veintidós que está a punto de llegar y que también llegue con mucha información de los espectáculos, pero mientras llega este veinte veintidós, arrancamos y cerramos este año con la última información, vamos a platicar acerca de María Antonita de las nieves, la chilindrina, ayer platicábamos que había dado positivo a COVID-19, como muchos famosos lo están dando en estos últimos días, repetimos, hay que tener mucha precaución y seguir cuidándonos, pero bueno, ayer por la tarde algunos medios estaban como más o menos tratando de exagerar esta nota y decir que la chilindrina estaba algo grave, que la situación estaba de preocupación y ante estas mentiras que surgieron en las redes sociales, la actriz respondió a través de un video y que fue lo que dijo, vamos a escucharla. ¿Qué tal amigos? Soy María Antonieta de las nieves, quiero agradecerles a todos porque se han preocupado por mí, por mi salud, y ya con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien, no sé de dónde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, que estuve grave del COVID, es cierto, me pegó al COVID, pero es según como uno se sienta y según como uno lo piense, como le va a dar a uno. Si uno piensa que va a estar uno grave, va a estar uno grave. En cambio, yo siempre he sido muy positiva, entonces estoy muy bien, lo único que tengo es una poquita de gripa, digamos, no he tenido malestares, no he tenido nada, así que gracias a la prensa, por estar al pendiente mío, gracias a mi familia, no se preocupen familia. Ahí está justamente las declaraciones de María Antonieta, y bueno, qué bueno que no está grave, como algunos medios están poniendo en redes sociales. Hablando de temas de salud, vámonos ahora con Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme, quien también ha dado mucho de qué hablar en este último año, pero bueno, también platicando, también compartiendo a través de redes sociales hace algunos días, se compartió una fotografía donde estaba, como en un hospital, esa imagen que estamos viendo justamente siendo atendido por algunos médicos, esta imagen, pues la verdad es que preocupó a todos sus fanáticos, y obviamente verá, como que qué está pasando con el cantante, porque siempre lo vemos muy activo, esta imagen la había compartido su esposa. Bueno, después de que esa imagen se hizo viral, y hubo muchas especulaciones de qué es lo que estaba pasando, se mandó un comunicado donde informaban sobre el estado de salud de Edwin Kass, acudiendo, decía, al hospital, se le realizó una estromboscopia, la aringea para visualizar cuerdas vocales, y bueno, sobre esto también, el cantante estuvo hablando a través de este video que compartió en redes sociales. Hola, hola familia, buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada, quiero agradecerles a cada uno por cada mensaje de apoyo, cada bendición que me han mandado, la verdad que hoy ya me siento un poquito mejor, quiero avisarles que estamos bien, quiero decirles también que ya estamos en tratamiento con un especialista, he recibido la opinión de varios doctores, y estamos en tratamiento para poder alivianarnos, ¿verdad? Este video lo hago para todos los medios de comunicación que me han pillado entrevistas, ese es el video que voy a subir y lo voy a publicar para que sepan que estamos bien, estamos en tratamiento y vamos a estar muchísimo mejor. Gracias a todos por todo su apoyo, Dios me lo llene, bendiciones, y aquí andamos, Edwin Kass para rato. Bueno, ahí están las declaraciones de Edwin Kass, quien si no anda desmintiendo que se fue con alguna fanática y que le puso los cuernos a la esposa, ahora está pues dando estas declaraciones referentes al estado de sol y bueno, lo estamos viendo que está bastante bien. Vamos a cambiar de información y cerramos ahora con una noticia también muy lamentable y bastante como que trágica y tétrica, por así decirlo, porque estamos viendo en pantalla la mascota de la actriz Ariadne Díaz, quien el día de ayer compartió esto a través de las redes sociales, fíjese que ella está radicando en Puerto Vallarta con su familia y ayer compartí estas fotografías donde puso lo siguiente, mi amada Tacha, tantos años juntos, juntas, tantos viajes, tanto amor, tanto cariño, qué fue lo que pasó, estaba compartiendo en la fotografía que veíamos anterior que venía caminando de la playa hacia su departamento, hacia su casa, cuando de repente salió un cocodrilo, dice que todo fue, pero en cuestión de segundos, le arrebató a la perrita y segundos después ya no la tenía con ella porque el cocodrilo, este animal, pues la hundió justamente a un lago, un río donde salió este cocodrilo, mordiendo y pescando a la pobre mascota de la actriz Ariadne Díaz y bueno, pues así terminó la vida de esta perrita que la verdad es que bastante trágico, mira, ahí ponía ayer mientras regresamos a la casa, bueno, ya lo que lo comenté de que había sido pues este atrapada por un cocodrilo, que cosa no, cosa que de repente no pensaríamos que sucediera, pero sucedió justamente ayer, le menciono, en Puerto Vallarta donde radica la actriz y de esta manera se pues despedía de su mascota y en redes sociales también podían, que qué peligrosa esta situación, porque ahorita fue una mascota, pero pudo haber sido la misma actriz o de repente ella también ha compartido que va a la playa a su hijo, decían, pudo haber sido su niño u otro niño, cualquier otra persona, otro ser humano que haya sido víctima de este ataque de este cocodrilo que desgraciadamente terminó la vida, que con la vida de Tacha, así se llamaba su perrita, miren además las imágenes, bastante trágico, bastante triste y pues bueno, así lo compartía la actriz Ariadne Díaz a través de sus redes sociales, bueno, pobrecita, descansen, la pequeña tachita, ¿verdad? Pero bueno, información de los espectáculos en este viernes, que tenga un excelente fin de año y por supuesto deseándole todo lo mejor para este próximo 2022.